También la plusvalía de estas casas se ve incrementada. Porque si valían, digamos un ejemplo, 100 pesos y valen 120 pesos. O sea, 120 pesos o más, si es posible. Si se deja, le meten más. Pero usted no tiene que ser tampoco tan chavacán, ¿verdad? Sí. Eso es el valor de las casas. Los chocohananos, las charamuccas, eso sí es el mismo precio. ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Este día nos hemos venido para un par de colonias, porque todas están así pegaditas, tupiditas, una con una. Nos referimos a la colonia Cruz 1, colonia Cruz 2, colonia Parra. La Delicia. La Delicia, colonia Campo Amor. La Margarita. La Margarita. Pero lo que venimos a mostrarles es que estas calles antes eran un solo desastre. Ahora, bueno, antes cuando nosotros pasamos, ¿verdad? Y mucho antes atrás. Ahora vamos a mostrarles que, por lo menos las calles principales, ¿verdad? Sí. De estos lugares están siendo reparadas. Esperamos que sean reparadas también sus accesos, sus pasajes. ¡Todo! Para que todo se vea bonito, para que vean que solo el simple hecho de que la calle esté buena, se ve mejor la ciudad, ¿verdad? Así es de que, bien por toda esta gente que vive aquí. Espero este video les guste. No olviden suscribirse. Compártanos, denle like. Y acompáñenme. ¡Mira que vienen caminando! ¡Juan y Giovanni! ¡Bum! ¡Bum! ¡Lordeas del patrón! ¡Bum! 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 Como bien decís, este es un proceso. Ahí están construyendo más para arriba, que es la Colonia Cruz 2. Colonia Cruz 2. Estamos en esta zona, Colonia Cruz 1. Pero vamos a agarrar para abajo porque es lo que está más arreglado. Sí, agarramos allá. De todo esto, de hecho, ya así como ven aquí, ya está, ¿verdad? Sí. Lo único que no está... Como la cuneta. Terminado. Te acuerdas que en su tiempo fuimos a la Colonia Deussen también. Y había partes donde estaba, había este... Que estaba fregado. Bien fregado anteriormente. Y después volvimos a llegar cuando ya estaba un poquito más arreglado. No poquito, ya habían arreglado en su totalidad casi. Ya habían arreglado en su totalidad casi. Aquí, ese es... Lo que queremos mostrarles es esto. Que veamos en muchos videos que nos dicen, ah, que esas calles, que no sé qué. Pero... Sí, es correcto. Todo a su debido tiempo. Si pueden ver, miren bien por esta colonia. Sí. Porque sus calles principales están siendo arregladas y eso, pues, ayuda mucho. En todo. En todo. Facilita muchas cosas también. El poder salir, el poder ingresar, todo eso. Ya hasta también la plusvalía de estas casas se ve incrementada. Sí. Porque si valían, digamos un ejemplo, 100 pesos y valen 120. O sea, 120 o más, si es posible. O más, es posible. Si se deja, le meten más. Pero usted no tiene que ser tampoco tan chavacán, ¿verdad? Sí. Eso es el valor de las casas. Los chocohananos, la charamucca, eso sí es el mismo precio. Sí, el mismo precio. La calle no tiene nada que ver con eso. Vaya, pero igual, como te digo, mira aquí hasta las familias salen a disfrutar. Aquí. Ya dan ganas de caminar por estos lados. Antes en aquel pedrero de estos niños, pues. ¿Cómo? O si jugaban, pero dejaban el cabal. Le pegaban el chuntón a la piedra. Ya. Cabal. Vaya, pero como bien decimos, en su totalidad no están. Pero hay una parte importante de todas estas colonias que ya está bastante arreglada. Y hemos venido a ver si es la verdad. Vea. Y como hemos visto, en realidad no nos han mentido. Vaya, aquí. Llega aquí. Pero ahí está ahí al comienzo para aquel lado. Aquí. A saber si van a arreglar. Porque esto está bien bonito. Yo lo veo bonito empedrado. Pero. Ojalá que. Que no. Que no. Que no. Que no. Lo mejor dicen. Las margaritas. Las arabias. Y a ver otras más. Para todos. El parque es para todos. Pero mira. Aquí ya dejamos esta. Esta callecita que es la principal. Colonia Cruz 1. 2. Y ahí para arriba. Hasta llegar casi. Este. Va y pan. Colonia Parra. Aquí a este lado. Si. A este lado. Pero. Pero. Es bonito. Ya. Ya. Da otro tono. Se ve diferente. Si usted no. Ojalá. 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 Vayan a verlo. Ahí están. Y pueden comprobar que estas calles. Era un solo de. De. Pedrero. Pero un pedrero. Desordenado. Sí. Es verdad. Un pedrero bonito. No. Desordenado. Costaba caminar. Y si puede ver. Mira aquí. Tranquilo. Calán. 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 Este es un desplUB. Por lo Folclur. Es un desplUB. Quekel andar. Cuando le apelaran las cuñatas. Se van a marcar. Porque en la zona. De. De. Deuce. Se cierto en el cap. Ya está marcada. Las cuñatas ya están marcas. Las vacas y las blanches. La franja amarilla. Y luego pongan este rosa. Por lo que deberían poner. y yo es un consejo para quien ande en esto es como los túmulos porque si transita bastante vehículos y ese otro es un parte de un peligro de que la calle estén bien que hay muchos locos hay gente que si va que maneja con precaución pero hay otros que deben de saber que esto tiene o sea la calle está buena los niños dicen vamos a jugar y peligroso y es bonito porque como te digo ya la familia ya se distraen por lo menos la calle no está en aquel pedreo hay unos dipotidos a jugar y si viene un loco aquí es meterse a problemas pero ya aquí es otra colonia y me acuerdo que alguien nos dijo que que por este lado no habíamos pasado pero quería que si vamos por este lado en su vez anterior pero aquí le falta todavía está y esto arriba para las parras y aquí creía que es la bueno pues es la sarabia puede hacer aquí pero aquí está este taller famoso ves y aquí es parte de ya de las margaritas creería yo así que que según tengo entendido que solo está con este este pedacito es ahí para abajo y eso es todo por aquí está la casa de no sé si es la es una huella pero es de la hermana nuestra amiga daiza a correa está allá en el norte ya que me acordaste y mira ya le hicieron bonita su casa no vea ya vale más no a algo que también me acabo de acordar un saludo para mi amiga nazi que por estos rumbo eran y a su papá y a su mamá que por cierto nos llegaron a visitar al trabajo y nos trajeron un bonito presente así que hay un saludo por aquí era la familia por aquí vaya pero pero los vehículos que todos los amortiguadores se lo acabo aquí vaya pero si bien hasta aquí ya esta zona estado que nada aquí siempre estado arreglado vamos a trasladarlos para otra zona para que vean que no solo son estas colonias y te dejamos una atrás y vamos a pasar por una para allá abajo pero no sé si nos vamos a mostrar también aquí desde los hay aires yo creería que la vamos a dejar desde allá para que no solo agarres todo a ver y no me pierde la señal la piscucha y es como que estamos queriendo llegar a usulután desde el bypass pero queremos mostrarles también este pedazo de calle estamos aquí está donde le mostramos de primero en la avenida guandique estamos aquí en la parte de atrás del centro penal de salud y para para mostrarles también que estas son otras calles que en su momento que las caminamos y yo creo que están no la hicimos no no la hicimos no sólo de hasta allá llegamos que comenzamos las margaritas no caminamos porque como estas calles no sirven pero para que vean ahora mía y de hecho vamos a darle un saludo a una suscriptora rosa de esta zona de los norte los norte en el norte vaya pero mirar ya como bien decimos toda esta zona que está aquí que es la izquierda porque en la derecha que quedamos ahorita es el penal pero toda esta esto ya es otra cadena en bolita de la casa bonita pero ya en la calidad y el precio ya incrementa todo así que qué bueno por ellos vea porque eso es ventaja porque estuvieron fe en su momento anterior de comprar por aquí o por otro lado y ahora ya están gozando de sí para tener los carros y yo me acuerdo que en su momento aquí ni carros pasaban porque aquella vez que pasamos por ahí ni un cambio un pedrero por tierra pedrero es como te dije mejoría en la ciudad si esperemos que así porque hay bastantes pedazos bastantes barrios bastante colonias y que son y todo y ahí puedes comprarme nada elotito que el bote vamos a ver aunque en el bote me voy a comer ya está volviendo a tu antepasado todavía lleva por el dólar vaya excelente vamos dos vaya dale ahí porque yo quiero un elotillo yo le oí que dijo que quien es el amor de su vida dijo los ríos que es hombre lado le digo yo y el que es usted el que es usted mi esposa se refería cuando dijo que era el amor de su vida estos son dos y ella le echó sal usted no y ya tiene eso mire a dos coritas también mira y esto todos los días sale a vender aquí ustedes por la por esta zona se maneja a la cruz y donde viene de los gustos de los gustos desde arriba bueno vamos a probar todo el otro y vitamina un chancón a mí me gusta duro gracias gracias pues si verdad porque la vez pasada lo mismo andaba escogiendo todos los duros si es que ando no así me gusta es como cuando el coco también el coco no me gusta que esté agua me gusta que esté bonito ni no me dio chance de escogerlo yo le había dado el más tiernito pero bien voy a ver cómo me sale vaya también es su ocasión porque venimos aquí a esta colonia pero no mostrar no mostramos este parquejito así que nos dijeron a no tirar basura dice ahí ve que pasáramos por aquí así que tarde pero venimos a cumplir y aquí es otra zona que yo me acuerdo que antes cuando veníamos a dejar los compañeros de trabajo a medianoche y aquí no podías pasar una porque no te dejaban porque aquí pasaban los soldados y otra que se miraba todo oscuro aquí mira pues mira está bien bonito bien fresco mira mira que aquí en la tarde esta casa tiene un gran beneficio con estos árboles que están aquí porque no les pega nada nada y es más parece que es jungla aquí pero está bonito no está bonito y mira tiene bastantes árboles brutales porque este es mamón ahí están florecitas aquí están otros mamón nace no me quitan bien alivian nada esta gente pero es la ventaja y galán porque aquí no creo que les venga a meter nadie aquí porque está enfrente del penal a mí le dan vuelta rápido a mí me lo meten bueno pero así como en ocasión nos la pidieron así que ahora andamos cumpliendo porque aquí nos queremos incorporar a la calle que está atrás de ¿buena? no atrás del estadio ¿qué colonia es esta? Sarabia ¿verdad? Sarabia ¿pero este era antes un parquecito usted? claro es el único parque pero no está ¿es más de allá que de acá? nunca lo hacía ah solo el nombre tiene nada más el nombre es el marco ¿y tenía algún su nombre? no 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 como? ah ok bueno gracias don plaza los arcos y ahí están los arcos vaya así que le vamos a dar un saludo también a nuestra amiga Ivón que por esta zona es la mandan a caminar no no dice bueno pero no me vayas a grabar pero le vamos a hacer caso porque iba con los comprados y la va a regañar adiós así que pero mira esta zona ¿a qué lado no podemos grabar? porque no queremos meter los problemas pero esta zona nos dijo ahí el amigo que estaba descansando que era los arcos ¿verdad? conocido como los arcos parquecitos los arcos pero nunca le dieron mantenimiento así que le deberían de solicitar tal vez quien quita y se lo vienen a arreglar yo voy a comer ¿cómo que va a haber? ¿cómo no? como que va a haber pollo así que bueno ya les mostramos espérame voy a hacer una aquí media panorámica para que vean que es la zona que está enfrente de el penal que creería que ahora ya poco lo utilizan así como que ya todos los reos que están aquí los trasladaron para otro lado creería yo y habían dicho que iban a supuestamente lo iban a ocupar para una universidad nacional y ahí está tu queja que de eso solo todos los vientos solo en palabras le fueron aquí está esto es para que también le traiga bonitos recuerdos de cuando venían algunos en la noche los que vienen ahora en la noche a ver los partidos del Firpo ahí me acuerdo que en su momento yo venía pero después no porque no me gusta que eso lo andé perdiendo en fin como que esto del Firpo llegaron un tiempo que solo ganando pero después solo perdiendo y de que te sirve no por eso pero a cada quien le gusta o no le gusta buena pero esto mira aquí antes cuando venimos era un solo pedrero a acabar con el drama este lado era porque aquí venían y hacían las colas para este lado ahí te la voy a ver aquí ves aquí es donde uno hace las colas para entrar y aquí viene de aquel lado ahí vamos a ver el Firpo donde mandan Azul este es el Vietnam bueno no sé si todavía lo conocen así pero si le decían Vietnam ni para acá te venían para acá te venís para acá te venís por este lado pero la zona derecha de aquí es como para los de la furia y ahora creo que todos han agarrado aquí pero está bueno ellos pagan y tienen derecho a venir a hacer sus hondas ahí o sus cosas vaya están bien estos que están aquí este está el más alivianado vende el chota vende el chota y aquel va por el mismo rumbo pero está bueno se ahorra su par de pesos vaya están bien como dijimos ya venimos por esta colonia y cuando venimos aquí hicimos una izquierda y nos salieron como mil perros mira es cierto ya que me dijiste eso un saludo también para Idaña Hernández y la afuera de ella por aquí vive no sé si en cual fue que no lo hemos visto buena si en esta cuadra si en esta cuadra venimos ahí al fondo y ahí salieron como mil chuchas vaya pero ya se le miró otro talle si ven esa tierra es porque tienen que construir también no están terminadas las cunetas y no es que la gente esté descuidada aquí nada otra cosa que también me acuerde menos más es que vaya si usted ya ya pasaron arreglando su callejita se la han dejado bien bonita hay árboles vea y ahí uno es la naturaleza cae en sus hojitas pero eso es lo normal lo que uno tiene que hacer es también tener cuidado y de mantener limpio limpio o no tira la basura a las calles porque eso se ve feo esta mira lo que vos ven diciendo va ¿de qué? allá faltan cunetas aquí ya van ya están hechas espera te voy a enfocar a este lado si allá al lado de abajo ya están construidas también algunas de aquí pero falta esta y a terminar me imagino todo esto entonces pasan ellos mismos recogiendo todo este este esta tierra esta tierra para mantenerlo limpio para dejar bien limpio y ahí ya corresponde cada quien como los vecinos de que estén lo bueno que llevamos ahora a un amigo aquí ve un amigo es que están todos otra vez todos los que nos salieron nos volvimos a encontrar y este que anda haciendo aquí y estos son micheros pero vámonos por este lado porque estos nos hemos encontrado por este rumbo y no voy a ver que anden enojados como que están cansados ahorita sí están aburridos con varios mira vaya otro un saludo también al oso porque el oso es bastante cariñoso con los animales sea que gato chucho o todo así que un saludo para el oso y para todos vea lo que nos están viendo pero el oso tiene una bonita labor le gusta cuidar los animales vea sí no sé si tendrá su 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 como se dice donde cuidan un refugio refugio y aquí ya es la zona también si te vas para arriba vas a dar al parquecito de las delicias pero por allá le falta que esta calle pero esta ha estado aquí nada y si ven toda esa agüita es la que se ha acumulado porque han caído buenas tormentas en estos días hay que estos días ha estado lloviendo sí y no es nada solo la lluvia con todo y tren tormenta y todo sí se complica para todo bueno don se complica porque tal vez uno quiere trabajar en las noches y no se puede con un montón de rayos pero eh lo bueno es que ya se le mira otros calles a estas calles de las colonias de Usulután y esperamos que que así sean en todo vea porque como hemos visto en varios videos tal vez su barrio tal vez su colonia eh está fregada pero tenga paciencia y si hay algún tipo de directiva o sea hagan llegar una nota a la alcaldía para que pongan las pilas vea y otra cosa que también mencionas no en todos lados van a meter calles porque hay una zona que es como digamos la zona más lejana del centro que son como digamos algunos cantones tal vez se puede arreglar la calle pero no puede destruir toda la naturaleza también digo yo ese es mi pensar porque son parte de los pulmones que tienen los países o las ciudades o lo que sea y tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio es que el centro lo urbano es lo más como de cemento se puede decir y la zona de qué más lejana es como lo más fresco lo más de tierra y no te fijas en esa parte que pasamos ahí que están las casas y el parquecito ese se sintió el cambio bien fresco así que bueno todo es con paciencia vea y lo bonito es que se ve ya en muchos lados de El Salvador ese cambio y otra cosa que queremos aclarar que nosotros no somos de ningún partido tal vez armamos el nuestro pero no somos de ningún partido ni izquierda ni derecha ni centro pero nosotros andamos haciendo esto porque nos gusta y porque les entretiene a ustedes por mostrarle a la gente pues si les entretiene tiene bonitos recuerdos hay muchos que son de todas estas zonas y dicen con mi tiempo todo arruinado y ahora ya están más o menos vaya pero diría que aquí nos vamos a detener porque vos tienes que hacer tus respectivas imágenes porque aquí de esta zona vos las quedaste debiendo allá usted va como calle a la yuquera por este lado aquí se sigue va la cruz número uno donde ya anduvimos ahí puede ver usted el vídeo pero nosotros vamos a mostrar un poquito desde arriba para que vean y eso primo allá lo están esperando acá está medio arruinada así que vamos a hacer las imágenes aéreas y volvemos con nuestra respectiva salida vayó me voy a terminar de comer elote para terminar con las imágenes excelente con las imágenes las imágenes que hace están en la que nos vamos a ver con las imágenes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.